Le tocará ver una presentación distinta, que muchas veces sale mejor. ¿Sí? Ahí está. Bienvenidos el día de hoy, porque ya perdimos ocho minutos o los hemos invertido intentando solucionar algo totalmente ajeno a nosotros. Y eso nos los complica muchísimo. Entonces, yo quiero hacer una sesión hoy distinta. ¿Les parece? Si estás en esta sala y eres invitado, vamos a hacer una sesión muy distinta. Es una sesión de, híjoles, yo no sé qué. Tengo que hacer una pausa. Ustedes no saben, pero mis vecinos son los franciscanos. Yo no sé que estén festejando el día de hoy mis amigos los franciscanos de la iglesia de San Francisco, pero llevan desde las seis de la mañana a cada media hora haciendo un escándalo de campanazos. Y según yo, no es el día de San Francisco, el día de hoy. Entonces, estoy vuelto loco porque me están tumbando y retumbando la casa. Mi patio da con ellos. Es una cosa espectacular. Entonces, hoy sí voy a decirles que van a ver, les vamos a poner musiquita interesante. Pero bueno, si oyen muchas campanadas, hoy estoy en el tema de que no puedo controlar todo. Ahí se oyen, ¿las oyen? Entonces, bueno, la sesión que voy a hacer hoy es distinta. Es una sesión donde voy a pedirle a mis socios, a la gente que está haciendo la, la... Usando mi herramienta, les voy a pedir testimonios. Les voy a pedir testimonios de diferentes cosas. ¿Sí? Gracias, Eva, por decirme. A mí me retumba, sí. Les voy a pedir testimonios. Para que tú que eres invitado por primera vez. Sí, igual es un franciscano. No, pero ya, ya, si eres descasado con Z será, porque están muy escandalosos. Este, debo pedir testimonio a uno por uno. Si eres de las personas que me puedas dar testimonio, en el entendido de cómo tú entiendas la herramienta, pensando en que hay gente nueva, en el entendido de cómo tú lo ves y quieras compartirlo, o veme haciendo un favor. Hay muchas cosas que cada quien puede hablar. No quiero que hagas una presentación, quiero que des nada más un testimonio. Que digas, a mí me encanta el sistema que me permite regalar, hacer. A mí me encanta la posibilidad de tener esto. A mí me gusta, a mí me hace espectacular. Lo que tú consideres que es lo más poderoso, porque hay tantas cosas que tenemos, incluyendo la noticia que les tiré ayer, la bomba que les tiré ayer, ¿sí? Pueden platicarlo. Yo lo que quiero es que si tú eres invitado el día de hoy, me hagas el favor de decir, ¿sabes qué? Está interesante porque no te voy a dar la presentación, porque no puedo compartir. Y la verdad, no quiero hacerlo en el pizarrón. Prefiero tener este momento de que cada uno de ustedes me hable, ¿sí? Yo me encomiendo todos los días antes de salir de la cama, Frank, ¿sí? Y le doy gracias cuando me voy a dormir. Quiero que nos den un testimonio. ¿De qué te ha servido? Si te ha servido para generar más confianza en ti mismo. Si te ha ayudado a tener una luz de esperanza, decir, ¿sabes qué? Creo que este modelo me va a ayudar a crecer. Lo que tú me quieras compartir, estructuradamente, sería bueno. A la gente que tiene preguntas de cuándo van a estar cosas que hemos estado diciendo, les espero mañana. Evítame la pena de no poder abrirte micrófonos cuando te estoy pidiendo algo en específico, ¿vale? Porque saben que yo siempre abro micrófonos para preguntas, para cualquier cosa. Ahorita te estoy pidiendo tu ayuda. Te estoy pidiendo que tú seas quien levantes la mano, ¿sí? Y digas, yo voy para acá, yo quiero dar este testimonio. A mí me gusta que puedo imprimir tu objeto para regalar incentivos. A mí me gusta que son fáciles de hacerlas. A mí me gusta esto. Lo que te guste. ¿Y cómo te ha beneficiado? Sí es que te ha beneficiado. Así es que, en sus pantallas, creo que hay una manera de ponerle levantar la manita. ¿Sí? Para los que están ahí, para los que tienen cámara, nomás me hacen así. Y yo encantado de la vida, les hablo señal a cada uno de ustedes para poder hacer. Entonces, ¿quién me va a ayudar hoy a dar una sesión de testimonios de cómo te ha funcionado? Pili, voy contigo, porque yo voy rápido. Creo que tú puedes quitártelo solo. Adelante. Vale, ahora sí. Bueno, yo puedo decir que yo conocí este proyecto a través de Julio. Entré, desde el primer minuto vi que esto podía ser un proyecto grandioso. Primero, porque para otras cosas he probado la... Lo primero que hice fue probar el incentivo, para evitar ningún error. Puedo decir que funciona en fábula, que los descuentos son reales. Me ha permitido poder crear un equipo, trabajar en equipo y demostrar a la gente que trabajando en equipo se puede adelantar muchísimo. Además de, claro, por supuesto, ver cómo vamos avanzando día a día y cómo este hombre no es una caja de sorpresas, es un baúl de sorpresas, porque cada día traigo nuevo y cada vez mejor. O sea, que yo, de verdad, a la gente que no lo conoce le animo que lo pruebe. Que no hay mejor manera de poder promocionar algo que realmente probar el servicio. Ya les digo, yo cogí un apartamento, no le dije nada al señor Roberto, porque yo dije, ese señor Roberto es muy majo, parece muy majo, pero yo no lo conozco, vamos a ver que realmente qué hay de real en esto, la verdad, yo me voy de cara, como él sabe que siempre hablo de cara. Yo lo probé y la verdad es que doy fe. Los descuentos funcionan, la atención maravillosa en el apartamento, la gente es súper pendiente de todo, hasta incluso desde vuestro call center llamaron, porque ellos tienen un call center que hace un seguimiento a todas las reservas, llamaron para confirmar que no hubiera ningún cambio a última hora de esa reserva, etcétera, etcétera. O sea, que va súper controlado todo. Genial, simplemente. Gracias, Pili. Muchísimas gracias. El testimonio ese me gusta. Ya voy contigo, Julio, voy por Eva primero. Quiero aclarar algo, nada más. Les pido a los que son invitados que vayan entendiendo. Esta es una herramienta que te va a ayudar a hacer crecer tu negocio, permitiéndote regalar incentivos para tener más clientes, más prospectos y más ventas. Entonces, yo no sé de qué van a hablar. Fíjense cómo soy. Abro abiertamente las cosas. ¿Para qué? Porque quiero que la gente tenga la confianza de poder hablar y decir lo que siente. Voy contigo, Eva, adelante. Pues, buenas tardes. Lo que, yo estoy muy emocionada, estoy muy emocionada porque nunca había visto algo igual. Estoy emocionada porque no me gusta vender. Quiero, o sea, me encanta que la gente use las cosas, me encanta recomendar, pero vender no me gusta mucho. Y yo te puedo recomendar cualquier cosa y la gente se emociona, pero a la hora de, también, que se trate de vender, cobrar, eso a mí no me gusta. Y con esto yo estoy fascinada, estoy encantada. A la gente que le he dicho lo ha recibido muy bien. Pues, yo voy prácticamente empezando esto. Hoy es mi primer día oficial de entregar tarjetas y estoy muy, muy, muy emocionada. Voy a usar esa palabra otra vez. Y sé que nos va a ir muy bien. Tengo mucha confianza desde que conocí a Roberto. Yo dije, oye, si él ha ido muy bien en otras cosas, está de manejar el negocio, pues me apego a lo que él sabe. Y la verdad que esto, como decía Julio hace rato, es el dueño de la compañía. Casi nunca vemos al dueño de la compañía poniendo la cara al frente. Entonces, eso me da muchísima más confianza y que está su familia ahí. Entonces, estoy, pues, y luego la sorpresa que nos diste ayer, eso está fabuloso, fabuloso. Les quiero rapidito contar. El año antepasado vino unas personas de Estados Unidos aquí a México al negocio porque estaban poniendo un sistema y que podían contactar a la gente que viniera a usar el internet y darle seguimiento. y no más el puro modem costaba 400 dólares, más la mensualidad. Creo que eran como 200 dólares mensuales por tener ese sistema. Y me acordé, oye, yo creo que Roberto como por ahí va lo que nos está contando, lo que nos está dando esa premisa. Entonces, me puse a investigar y me entré a mis correos pasados y sí, efectivamente es algo parecido, algo así. Entonces, dárselo por una cuota módica o no más como simbólica más bien a los restaurantes, a los negocios va a ser un boom. Entonces, más todavía por estar emocionada. Entonces, ese es mi testimonio. Déjeme aclarar nada más para la gente que está llegando y no entendió lo que está hablando Eva. Yo hablé de dos. Ayer di una sesión donde hablé de varias etapas del negocio. Eva está hablando de lo que va a suceder más adelante que es de etapa dos. Que a la etapa dos vamos a revolucionar y conquistarlo. No tienen ni idea el poder de tener inteligencia de negocios en comercios. Eva me mandó el día de hoy un mensaje. ¿Ves este video? Lo vi. Muy buen video, la verdad, pero le dije es mucho más poderoso lo que vamos a lanzar. Entonces, parto de la primicia que a mí me gusta que la gente pueda tener acceso a cosas, cambiarle las vidas y llevarlos al siguiente nivel. Ya les abro el micrófono, Frank. Voy por partes. Ya te hablo, ¿sí? Entonces, gracias Eva por tu testimonio. Julio, tú querías hablar hoy contigo. ¿Listo? Ok. Adelante. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes, amigos. Yo quisiera decirles que desde el minuto cero que conocí a Roberto y desde el minuto veinticuatro horas después que estuve sin dormir analizando el proyecto, yo me dije, joder, llevo cuarenta y cuatro años en esta industria, más alguno más vendiendo, o sea, la industria es más que el poder, más alguno más vendiendo. Nunca he tenido nada tan poderoso que es regalar para ganar. Pero regalar no cualquier cosa, sino regalar algo que usa todo el mundo, que todos tenemos la ilusión de que, y además es que es normal, la evolución, la sociedad, hace que queramos vivir y disfrutar. Y vivir y disfrutar no significa una de las cosas que es tener un buen carro, una buena casa, unos buenos estudios para los buenos colectivos y además viajar. Esto lo quiere hacer todo el mundo. Entonces, qué bueno que cuando yo comprendía que yo puedo ayudar a que la gente viaje teniendo encuentros en lugares donde va a viajar y yo ganó dinero regalando esto. Todo esto. Pum. Automáticamente si hay alguna persona en la sala como por ejemplo Toni Echevarría que te doy las gracias por estar hoy aquí después de dos meses de estarte invitando, donde fíjense la importancia que tiene cuando estamos dando algo para, una vez que somos conscientes de que con esta actividad podemos cambiar la vida de muchas personas, cada vez tenemos más fuerza y por mucho no que te diga tu amigo, por mucho lo que te diga ese gran líder, por mucho lo que te diga esa señora de la limpieza que necesita cambiar su vida y que no entiende lo que le estamos diciendo. Es la fuerza de persistir, la fuerza de persistir. No te rindes, ¿por qué? ¿Por qué sabemos, por lo menos que hemos entendido este proyecto, que podemos ayudar a cualquier persona y todos y todos necesitamos ayuda? Entonces, a mí no se me pone duro ninguno ni ninguna persona ya porque le insisto, le digo, coas, trabajas o ganas dinero. al final la gente cuando ves que eres insistente, persistente y sigues con la misma tesón de decirle mira, necesitas ver lo que te estoy, lo que te estás perdiendo y esto es para ayudarte a cambiar tu vida. Caray, no hay más fuerza que esta en el mundo cuando tienes y comprendes este proyecto y lo utilizas y utilizas el programa completo, las herramientas, los sistemas que tenemos de divulgación para regalar ese objetivo. Se te está cortando un poco, Julio, se te está entrecortando. Muchas gracias, he terminado. Gracias. Bueno, yo no sé, ya he terminado. Gracias. Salud. Sí, perdón que le, yo sé que se batallaba para escuchar a Julio pero no lo quería interrumpir. Yo creo que la gente logró escuchar ciertas partes de lo que él nos estaba comentando. Y es bien importante lo que él te decía. ¿Ganas o no? No, a ti no, Benito, campeón. A ti no. Yo a ti no. Te voy a dar una oportunidad más, la voy contigo. Primero voy por gente. Gil, Gilberto, Gilberto, Alberto Castillo, querías hablar, según yo. Adelante. ¿Vas, Gilberto? ¿No? Frank, estás listo, voy contigo. Ok, ok. Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenos días en México. Bueno, a mí, sí que es verdad, lo que ha dicho Julio y lo que ha dicho Pilar, te lo dije, que poca gente va de frente y vemos si son del otro lado del charco de gente latina o gente, por ejemplo, de los países del este o gente cerquita a España como es Portugal. Y eso es una vivencia reciente donde he pedido mucho, mucho, mucho dinero. Y eso me dejó inclusive más de 15 o 20 días postrado en la cama, sin energía, sin fuerza, sin nada. Y bueno, digamos por así decir, como me tenía que cocinar, me tuve que levantar para cocinarme. Y yo me puse a investigar. En esto conocí a Saúl y Saúl me puso en contacto con el sistema de nuevo y con la vida de nuevo. Con lo cual, al güey le tengo muy agradecido. Al amigo Saúl. Entonces, a través de Saúl yo he conocido este proyecto y de Oscar, de Argentina, de los dos, que son buenos cuates como dicen allá y buenos tibes como dicen en Argentina. Y esto lo que me ha dado no me importa si el dinero o no el dinero, si gano, si no gano, como dicen ustedes, me va a madre. Lo que me importa es que me ha puesto en marcha, que me ha activado de nuevo y que me ha hecho clic en el chip y me ha posicionado de pronto y bueno, ahora sabemos que está, que no puedo imprimir mis fotos, lo miraré a mis tarjetas, lo miraré y tal. Pero bueno, hoy me he hecho nada porque tenía un día espesito y me da un relax mental, o sea, un relax mental. entonces mañana me pongo en onda, imprimo mis tarjetas y mis cosas y tener la excusa para hacer lo que a mí se me da bien, hablar con la gente y por ello, desde los cuatro años me han pagado siempre por hablar. Otros no tienen esa suerte y yo tengo el don de la palabra. Entonces, me ponen en marcha y me da la credibilidad, la autofredibilidad en mí mismo porque cuando uno te votan, eres un auto ejecutivo, te votan de la empresa a pesar de tener el contrato fijo de la Cuarta Constitución de Europa y te quedas con una mano adelante y otra atrás y pierdes absolutamente todo y te toca dormir en el piso, pierdes la pareja, los carros de lujo, la casa de lujo, lo pierdes todo, necesitas un revulsivo, un incentivo y un porqué. Bueno, pues el porqué no es lo más importante que lo mismo y si uno está ahí puede dar lo mejor de sí y a mí me gusta compartir, enseñar, dar presentaciones, conferencias, y lo llevo haciendo desde los 20 años con una muy hermana alta hasta los 25 años y quiero morir en ello y no quiero ningún trabajo más. Soy mi exmuerzo de rena, de sangre, de fibra, soy total, de la antigua usanza como tú, Roberto, y eso me gusta y no soy tanto de tecnologías pero aún así estoy aprendiendo un poco sobre el tema y yo voy con todo y esto es la excusa para manejar también otros proyectos que les tenía parados y no me importa si esto me da 10 o 4, pero me da el timón para ir a la dirección adecuada. Muchas gracias, Roberto. Frank, tus palabras en cierto momento hicieron que se me aflojara el alma porque el hecho que tú me digas que esto te ha dado un empujón para salir adelante y empezar a cambiar tu historia, tu vida, que te da el empujón para crecer, eso es lo que yo busco, eso es exactamente lo que yo busco, de gente que viene lastimada tengan la oportunidad de tener esa ilusión, esa esperanza, ese sistema para crecer. Gracias por tus palabras, gracias, gracias, gracias. Gracias. Espero que te sirva a mucha gente, pero sí que le digo que duermo tranquilo, bendito, para que no se nos deiga al banco, para que todas mis deudas y lo más importante es que yo ofrezco mi oficina gratis, con internet, con todas las tecnologías a la cintura de gratis y hasta le busco los contactos, no hay problema, encantado de compartir y de ayudar, el que quiera, bienvenido, ya está, estamos en el mundo y una mano de la otra y uno más uno es igual a mí, punto, no hay más. Muchas gracias. Gracias, Frank. Gracias. Una de las razones por las cuales yo decidí crear este sistema es un testimonio como este. Una de las cuales yo decidí crear y poner un modelo de que te regrese la esperanza, te regrese la fe, te regrese una estructura, es un testimonio como este. Y ahorita les abro micrófonos. Quiero aclarar varias cosas, señores. Lo que yo estoy buscando aquí y el hecho de crear esto es ayudar a toda esa gente muchos de ustedes, muchos de nosotros que tenemos los sueños rotos, que nos han golpeado, que no tenemos esperanza, que hemos tenido la mala suerte, la mala fortuna de que no nos funcionen las cosas como queremos. Esto está diseñado para gente como nosotros, para llevarnos de la mano al siguiente nivel. Entonces, felicidades, gracias por este testimonio, Frank. Significa mucho para mí. Gracias por eso. Voy a empezar con alguien que me da miedo abrirle el micrófono, pero yo soy una persona que lo hago siempre. Benito, te pido nada más que me evites la pena de tener que cerrártelo, de tener que hacer algo. ¿Sí? Por favor. Entonces, voy allá. Voy contigo. Bienvenido, Gilbert. ¿Dónde está José Benito? Vamos a encontrar a José Benito. Ya te encontré. Bien, listo, puedes hablar. Buenas noches. No tengáis miedo de mí que yo no soy nada malo. A ver, yo, mi testimonio es cuando hablé con Julio Eras, por primera vez vivimos este negocio, pues yo lo vi y ya me empezó la cabeza a volverme loco. Y de hecho, aprovecho para comprometerte a ti y a Julio Eras para que tengamos una charla en privado de algunas ideas revolucionarias que me entramos en la cabeza. En privado, nosotros. Aparte de eso, sí que en el mundo hay mucha necesidad y que mucha gente necesita que la ayuden y prestar ayuda. Yo compruebo que ayudas a quien se quiere dejar ayudar. Muchas veces a la gente le estás ofreciendo oportunidades buenísimas de muchas cosas y no les interesa por lo que sea. Lo que sí, el único testimonio que puedo dar de lo que estoy viendo yo es que este proyecto tiene un campo infinito. Para el que quiera trabajar, la persona que diga yo quiero trabajar tiene un campo infinito. No hace falta ni ser muy listo ni nada. Solamente hay que echar un poquito de imaginación para ver el campo infinito donde se puede trabajar y generar lo que quieras. Nada más que eso. Gracias, Benito. Y nomás quiero aclarar, a mí no me comprometen, ¿eh? A mí Julio me ha llamado hoy, me ha dicho que se me podía reunir contigo hoy y le dije que mañana. Yo en mi mente ya tengo agendado una reunión para mañana contigo y con Julio, ¿eh? Yo, si algo tengo yo es que me gusta aparecer. Entonces vamos a hacerla para mañana. La coordinamos por medio de Julio, no te preocupes, ¿vale? Vamos. Alguien más y no quiero estar jalando testimonios. Dale, José Luis, voy contigo. Y luego voy con Víctor. La verdad es que aquí es lo más importante que ustedes sean en el que cuentan la historia. Adelante, José Luis. Dame un segundo, te vuelvo a abrir yo el micrófono, a ver si puedo. A ver, intenta tú. Yo cierro mi micrófono cuando están hablando para que se vaya la pantalla contigo. Ok, perfecto, ya tengo salido. Bueno, coincido mucho con nuestro compañero que ha hablado hace un momento en que a mí esto ha sido, bueno, no ha sido, es, hablemos con toda la propiedad, esto es el salvavidas que me ha traído la máscara de oxígeno y las ganas de seguir haciendo cosas en esta vida. Yo, por circunstancias, llevo un par de años en que, como diríamos, iba en picado y cuesta abajo. Los negocios de inversiones que había hecho para intentar hacer algo también me han arruinado más todavía. y, como tú decías hace una semana, no miento, diez días estoy hablando del tema, hay personas que no tenemos el agua aquí, tenemos el agua ya aquí. Yo, posiblemente, a pesar de todo, no me quede más remedio que irme una temporada a Senegal a hacer un negocio con una persona que me ha invitado. seguiré desarrollando todo esto como pueda en Senegal recuperando mi francés que no me va a quedar más remedio que recuperar mi francés. Pero con ganas de volver aquí a España y con compañeros que tengo en Argentina y tendré muchos cables como decía Julio, hablas con personas que realmente lo necesitan, que los ves, que los conoces, limpiadoras y personas que tienes a tu alrededor que están como tú porque los ves, los reconoces y lamentablemente no lo ven. No ven que le estás ofreciendo. No ven que tú te acabas de encontrar eso, una mascarilla de oxígeno y ya estás empezando a respirar pero por esa humanidad quieres compartirla y no la ven. Y tienes que decir bueno, ya lo verás. Mañana, pasado, el mes que viene, lo verás. Pero solo puedo decir una cosa, Roberto, gracias. Eres un gran ser humano, estás haciendo algo absolutamente maravilloso y solo podemos decirte gracias, gracias, gracias. No sigas por ahí, para, gracias a ti, no sigas por ahí, gracias a ti. Para los que no entienden a lo mejor la metáfora o la analogía de la mascarilla de oxígeno que estaba haciendo referencia José Luis, yo siempre digo que tradicionalmente te ofrecen cambiar tu vida. Vamos a transformar vidas y vamos a hacer esto, señores, para poder hacer cambios en la humanidad, primero tenemos que cambiar nosotros. y lo primero y lo primero que tenemos que hacer es, como dicen los avisos de avión, cuando llegas al avión, te dicen en las informaciones, hay una despecialización, va a caer del cielo, del techo, una mascarilla de oxígeno, póntela tú primero, asegúrate que el oxígeno fluya para que luego puedas ayudar a los demás. Y yo lo que les digo todo el tiempo aquí es, antes de querer ayudar a más gente, ayúdense ustedes, hagamos que sus cosas se solucionen, que te dé la esperanza, que te dé las ganas de salir adelante, que te dé esa mentalidad que no puedes descansar de todas las ideas que tienes para implementar esto, eso es lo que yo busco, que te ayude y te ayude a transformar contigo. De hecho, para los que son invitados y no me conocen, yo siempre le digo a la gente, trabaja conmigo tres años y te voy a transformar tu vida. Para mí, el empezar a escuchar testimonios de gente que dicen ya puedo empezar a respirar, ya puedo empezar a ver la luz, ya puedo, me llena de satisfacción por ustedes. Porque lo único que hago yo es aparecerme aquí y darle la cerramiento para que ustedes lo puedan hacer. Gracias por tu palabra, José Luis. Y en Senegal, hagamos la versión en francés, hagamos la versión en francés para que toda esa gente que desgraciadamente no podemos, yo no puedo comunicarme con ellos, tengan la oportunidad de cambiar su vida por aquel lado. Julio dice que él puede, que sí, que le hacemos ganas. Adelante, José Luis, ¿quieres agregar algo más? Sí, solo un detalle de mi lado terapeuta, para ti y para todo el mundo, todos los compañeros. saquemos de nuestro vocabulario una palabra terrorífica que nos han inculcado sistémicamente en nuestra memoria que es la palabra trabajo. La palabra trabajo viene de un instrumento que eran tres palos atados en el centro y abiertos como si fuera la base para poner un reloj de arena. no sé si podéis haceros la imagen con lo que estoy explicando y era un elemento de tortura, el famoso tribium que se utilizó mucho por el ejército romano entre el siglo II y el siglo VI de nuestra era en Europa. Posteriormente se siguió utilizando para asignar y designar a aquellas personas que hacían trabajos forzados, que eran encadenados y utilizados en trabajos forzados hasta prácticamente el siglo XVI. Es decir, es una palabra que tenemos que sacar de nuestro vocabulario. Yo siempre que hablo de mí, hablo de mi actividad profesional, hablo del modo en que yo genero ingresos. Otra palabra que hay que sacar, perdón, que de esta pequeña charla, Roberto, es la palabra economía. porque la palabra economía viene de lo económico y todo aquello que es económico es barato. Es decir, tenemos que sacar la palabra economía y hablar de prosperidad o hablar de riqueza. Son términos que tenemos que cambiar en nuestra mente para que todo lo que generemos sea proporcional a nuestro pensamiento. Totalmente de acuerdo contigo, José Luis, muchas gracias. Y tengo que hacer un chiste porque mi mente no dejaba de parar. Dicen que el trabajo es tan malo que lo hizo Dios como un castigo y es tan malo que hasta te pagan por hacerlo. Imagínate. Entonces, señores, hay que pasarla bien. Siempre les he dicho, hay que divertirse. Si se dan cuenta, esto es algo improvisado. Sale así y es cuando sale el corazón de la gente. Gracias por tus mensajes. Gracias, José Luis, por tus palabras. Te pido de hacer un micrófono. ¿Quién más me abrió? Víctor, me abriste el micrófono. Querías hablar. Voy contigo. Buenas, señores. Bueno, lo mío es rápido y fácil. Como yo suelo decir, una empresa, sea la que sea, estamos en esta. Yo he visto otras, lo dije ayer, que prometen, prometen, como decía mi abuelo, prometen, prometen hasta meter y después olvido lo prometido. ¿No? O sea, esta, sin embargo, una empresa que me gusta, pues, vamos a ver, aunque sea la persona, ya lo dije otra vez y se lo he dicho a gente, aunque sea la persona más egoísta que haya sobre la tierra, es una empresa que, aún por egoísmo propio, tienes que ayudar a la gente. Porque cuanto más ayudes a la gente, más te vas a ayudar a ti mismo. O sea, por egoísmo ya vas, y al final vas a aprender a ayudar. O sea, me gusta ayudar, llega el momento y vas a cambiar el chip. Entonces, bueno, pues, ayudas por egoísmo, vale, pero estás ayudando a gente. Entonces, eso no lo hace cualquier empresa y más a este nivel. Y después, para mí, es una empresa camaleónica. Problema que surge, ahí está, vamos a ver, había problemas de gente que quería asociarse, ¿no? Pero no había economía y no es que sea una economía grandísima lo que haga falta, porque ahí está, lo que pagamos los socios, que es ínfimo. Pero, había gente que no puede con 30 euros, 40 euros, no puede, porque así, pues, ¿qué hizo la empresa? Bueno, Roberto, pues sacó el promotor. Perfecto, pues ya puede entrar como promotor, generar riqueza y entrar como asociado, porque, vamos a ver, ¿quiere seguir como promotor? Vale, pero no creo que nadie quiera seguir como promotor cuando puede ser asociado y ADN, sería ilógico, ¿no? Sería ilógico, pero bueno, hay de todo. Pero bueno, sale, hay problemas, sale, gente que decía sobre los descuentos y demás, pues sale lo de ayer. Todo es mejoría, todo es pensando en el futuro, y más los que estamos dentro y sabemos hacia dónde va esto, porque estos son los conocimientos. Hay otros pasos que ya se ha comentado, que ya eso es de otro mundo. Entonces, es una una empresa que se adapta y sin adaptación en esta vida viene la muerte. O sea que yo creo que eso es lo que quería decir, básicamente. Gracias, José Luis, gracias por tus palabras. Perdón, Víctor, gracias, Víctor, por tus palabras. Y bien importante, Víctor hacía un mensaje ahí de que nos adaptamos. Quiero aclarar algo, señores. El que no evoluciona se muere. Pues tenemos que estar moviéndonos rápido para que las cosas sucedan. ¿Sí? Estas industrias no pueden darte el lujo de pensar, esperar, analizar mucho. Tienes que tomar decisiones rápido porque está la vida de mucha gente por medio para llevarla a donde quieras llegar. Si acabas de llegar y no entiendes de qué estamos hablando, es una empresa que te permite, una herramienta que te permite hacer regalos en sentidos vacacionales para hacer crecer tu negocio, para que tengas más prospectos, más clientes y más ventas. Y cuando un incentivo, un regalo de estos se utilice, tú generas ingresos. Así de simple. ¿Sí? Sin tener que vender promocionando tu negocio. Vale, gracias Víctor. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo sé que hay mucha gente. Carlos, voy contigo. ¿Sí? Voy a ver si te puedo abrir micrófono. No puedo. Hoy tengo más cojos que nunca. Adelante, Carlos, tú puedes desbloquearlo solito tu micrófono. Hola, buenas noches. Me parece que es extraordinario las explicaciones de todos los compañeros y una de las cosas que me gustaría incorporar dada la edad es la palabra capital. El dinero desde muy joven, con 23 años, fue director de banco y ganaba el dinero muy fácilmente porque era joven y tenía oportunidad. Pero cuando ya tienes 73, 50 años después y lo que has recibido, lo que tienes para el día de mañana cuando ya no te puedas valer por ti mismo no es suficiente, a nuestra edad no existen escuelas, no existen sitios, no existen tutelas, lo que existe es una pensión pequeña o como sea para sobrevivir. Y tienes que empezar a invertir lo que tienes, que se llama tiempo. El capital de los que tenemos más de 70 años es un capital muy pequeño. El capital de los que tienen 20 años es infinito porque pueden ganar, perder, ganar y perder y les queda mucho. Los que tenemos 70 y tantos años tenemos que cuidar para cuando ya no podamos movernos tener una renta. Entonces, este sistema me permite poder hacer algo que no he hecho hasta ahora y es no preocuparme de vender. He vendido toda mi vida y al que me conoce sabe que cuando le vendo algo cruza la acera porque tiene miedo de que le vaya a vender algo. Le digo, tranquilo, no quiero que sepa nada. Yo te regalo algo. Piénsalo, ya me llamarás. Te regalo, te regalo, te regalo y va sembrando. Y luego tiene otra parte muy buena que son las herramientas que yo, esas herramientas que nunca las he sabido desarrollar porque cuando las tenía que desarrollar tenía que pagar una cantidad muy importante y no tenía preparación ni tiempo ni ganas para poderlas preparar. Aquí, paralelamente, vas aprendiendo. Es como ir a una escuela privada de pequeña cuantía pero que te dan una beca para que puedas ir aprendiendo y ganando dinero al mismo tiempo. Creo que esta serie de cosas no existen en el mercado y además te quitan esa parte negativa. A mí nunca me ha preocupado la parte negativa, lo que pasa es que no tienes resultados. Creo que de esta manera ya amplías el campo de todas las personas. No tienes que estar preocupado si no tienes dinero. Simplemente la miras con los ojos, le invitas, le sonríes y le dejas su tarjeta. Simplemente. El resto se hace solo. Gracias. Guau, qué manera de presentarlo, Carlos. Sí, nunca lo había visto así. Gracias por la manera de presentarlo así y gracias por tus palabras. Y tienes algo de, digo algo porque creo que 73 años de juventud, ¿sí? Tienes todo para cambiar lo que sigue de tus siguientes años. ¿A qué me refiero con eso? 73 años, que tú has dicho tu edad, has tenido todas las relaciones que quieras hacer, que es el momento de llevarlo, lo que tienes, a esa gente, a esas relaciones, a esos dueños de negocios, a esos dueños de empresas, a esos restaurantes, a esos cafés, a toda esa gente, ayudarles a hacer crecer su negocio. Hay una sola cosa que me olvidé de decir, yo tengo seis hijos, seis nietos, me he crecido en Inglaterra, me he crecido en inglesa, pero vivo en la costa del sur porque donde le gustan los ingleses vivir, no donde yo soy, soy de Madrid. Pero tengo un nieto de los seis que con 15 años se fue a Estados Unidos porque no le gustaba el flamenco y le gustaba el ballet clásico. Tuve una beca, estuve en Nueva York tres años y ahora trabaja como bailarín profesional en Arizona. No he tenido nunca posibilidad de poderme pagar un viaje a Arizona que es mucho más caro que el de Nueva York y tengo la ilusión de que ahora que vivo en Arizona con 21 años pueda permitirme el lujo, creo que de derecho, poder viajar a Estados Unidos, quedarme unos días y ver cómo le va a mi nieto en Arizona. Creo que con eso ahora mismo lo puedo conseguir y de otra manera a lo mejor no lo podía conseguir de viajar sin qué maravilla. Y Arizona es bellísimo, es caliente como su, pero es bellísimo. Gracias por tus palabras, gracias por lo que estás diciendo y me gustó cómo lo presentaste para ustedes, encantado. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Sí? ¿Alguien más quiere compartir su testimonio? Voy, Benito, ya hablaste tú, voy con alguien más primero. Si nadie más, pues Diego Paredes, acabo de ver tu mano. Voy contigo, Diego. Adelante, Diego. ¿Me escuchas? Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Todo muy bien, gracias a Dios. Adelante. Ok, comentar, este es un negocio sencillamente espectacular. Lo que Roberto nos ha presentado cada día, lo que nos pone cada día a crecer, las oportunidades que se están dando, son únicas para aprovecharlas. Yo me he estado moviendo bastante aquí en el negocio, he estado haciendo varios contactos, gente de Ibiza, gente de Málaga, vivía en un pueblo hasta ayer, vivía en un pueblo prácticamente donde no tenía muchos contactos, muchos negocios. Entonces, iba a establecerme ahora mi vida en Canarias. He llegado ayer a Canarias, me he reunido ayer con Víctor, que lo comuniqué a Roberto, ¿sí? Para empezar a trabajar y hacer un equipo grande aquí con la gente de Canarias, aquí en la isla. Y bueno, sé que hay otros miembros que están aquí en Canarias, no tengo contacto, hemos podido hablar bien. Sé que está Pilar en Palma y está, creo que, bueno, hay otro compañero, no recuerdo el nombre de este momento, que está en Canarias también. Rodri Fernández. Sí, con Rodri, exactamente. Bueno, me gustaría, si se quieren unir a este equipo que queremos armar, con Víctor empezamos un plan de hacer el equipo de promotores para empezar a trabajarlos. Hombre, pues bienvenidos. Sé que unidos podemos hacer mucho más que cada uno disperso y podemos hacer un trabajo en equipo, un trabajo fuerte y esto es un negocio que realmente por regalar estamos en una zona que tenemos muchas oportunidades, zona turística muy grande, muy fuerte y es uno de los motivos que me ha traído hasta establecerme mi vida en España en esta isla para crecer en este negocio viéndolo a futuro. Viendo que es un momento bastante grande, bastante fuerte que podemos aprovechar y créanme, hacer un cambio de vida proyectado en este negocio no es fácil. Entonces, estamos trabajando duro, debemos llegar fuertemente, tengo la gente de Estados Unidos también trabajando fuerte, bueno, por allá no me puedo ir, por allá no me puedo ir por ahora, ¿sí? Pero la gente de Estados Unidos está trabajando muy fuerte, tengo a Darwin haciendo un buen equipo ahí y está su familia, te está apoyando ahí también, está Rafael haciendo un buen trabajo y la gente que entra a Estados Unidos que fuerte también. Entonces, creo que tenemos un buen equipo, tenemos gente comprometida, gente con ganas y es momento de aprovechar esto y sacarlo adelante. Muchas gracias, Roberto. Gracias, nomás quiero corregir algo que dijiste, Diego, o a lo mejor lo dijiste y así lo piensas, hacer un cambio de vida con esto es difícil, me imagino que querías decir no es difícil. Bueno, no es difícil, solo digo que es difícil tomar la decisión de que cambies donde estás viviendo para dedicarte y moverte y establecerte. Ok. Porque crees en el proyecto, porque estás luchando por algo que viene grande. Gracias, quería aclarar porque de repente la gente no alcanza a escuchar todo y nomás dice ay, ¿cómo que está difícil? Señores, nada en la vida es fácil, nada, cualquier cosa requiere un sacrificio, requiere que tú hagas las cosas, requiere tú compartir, luchar, hacer lo que tengas que hacer. Yo no te estoy vendiendo una solución a tus problemas de varita mágica que, ¡ay, se solucionó! Implica sacrificio, implica una metodología diaria, implica trabajar, implica presentarse. Porque acuérdense que la vaca no da leche, tienes que ir a ordeñarla todos los días, ¿sí? Entonces, lo digo abiertamente porque si eres invitado ahorita dices, hoy yo quiero esa varita mágica, no existe. Y el que te vende una varita mágica te está mintiendo, ¿sí? Te estoy dando una metodología para que tú generes algo que te va a durar toda la vida. Se trata de que tú puedas estar tranquilo toda la vida y tener gente haciendo las cosas para llegar a donde quieras. Yo estoy buscando tu transformación, un estilo de vida para que tú lo tengas bien, pero no es de la noche a la mañana. Hay que sembrarle, hay que trabajarle, hay que hacer. Y esto es lo más importante. Voy contigo, Paco. Contigo y Pilar, porque tenemos a Pilar ahí atrás de ti. Saludando a Pilar, adelante, Paco. Ella es la que quiere hablar. No, es que no sabía que Diego había llegado a Canarias. No sé si está en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, yo estoy ahora en Sevilla, pero el día 7 llego para Las Palmas. Evidentemente, está en Sevilla. Y calle, centro metido. Que sí, con mucho gusto. Podemos formar equipo allá en Canarias. Es un lugar espectacular. Es una zona turística y hay muchísima clientela allí, claro. Es estupendo. Perfecto. Perfecto, Pili. Gracias por ponerte a la orden para Tenerife y arrancar esa zona de Canarias a crecerlo más. Es verdad que Roddy también está ahí al pie del cañón y también apuesta por él. O sea que... Va a haber apoyo por todas partes. Sí, sí. Así es. Perfecto. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo quiero que la gente de Latinoamérica, la gente de México, los quiero oír, nomás he escuchado a Eva. Puerto Rico, no sé si está presente, quiero escucharlos. Y lo digo porque es tu negocio. Son tus invitados. Voy contigo, Nora. Son tus invitados, es tu gente. Y más importante, es lo que tú estás viviendo. Voy contigo, Nora. Dame un segundo. Tú puedes desbloquear. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. La verdad que no quería aparecer en pantalla porque estoy horrible. ¿Cómo están todos? Roberto, pues, ¿qué puedo decirte? Yo muy agradecida, de verdad, contigo. Feliz de haber conocido esta oportunidad. Me llegan oportunidades, las que quieras diariamente. Y yo, pues, gracias a Dios, tengo como, como el don de discernimiento, ¿cierto? y todos los días te llegan, te llegan mensajes, Zoom, que un negocio, que el otro. Y yo he rechazado cualquier cantidad de oportunidades porque no había encontrado de pronto lo que yo quería. y con tu oportunidad lo veo clarísimo. O sea, las grandes oportunidades se presentan en la vida o las tomas o las ves pasar. Y cuando veo esta oportunidad que tú nos das, yo dije, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo estoy buscando y pienso que es una excelente oportunidad para todos. Es, es, es cuestión de decisión y determinación para hacerlo. Y créeme que estoy muy contenta. Lo veo claro, tengo la visión hacia dónde quieres ir y hacia dónde nos quieres llevar. Y muchas gracias, de verdad que sí, que estoy muy agradecida contigo, Roberto, muy amable. Gracias a ti, Nora. Gracias por tu testimonio. Y quiero aclarar algo para la gente que está como Nora, que todos los días recibe invitaciones para negocios. Señores, ahí es la manera más fácil, más fácil de recomendar tu producto. Agarras, te escuchan y dicen, yo estoy enfocado, estoy comprometido, estoy visualizado en lo que estoy haciendo, tengo una herramienta que te ayuda a crecer tu negocio, sea lo que sea que promuevas. No importa si promueves artículo A, B, C, D o hasta cacahuates garampiñados, necesitas tener más clientes, más prospectos y más ventas, señores. Te estoy dando una herramienta que te permita hacerlo. No importa, yo no te quiero cambiar de tu sueño, te quiero dar un vehículo para que llegues más rápido a tu sueño. Eso es lo que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, quiero dos testimonios más, a ver si alguien más puede aparecer. No sé si Melba pudo entrar, me gustaría escuchar a Melba, ¿sí? Porque sé que estaba batallando. Si puedes, nomás me dices y te abrí un micrófono. ¿Y alguien más quiere? ¿Podrías hacer hablar a Oscar Sorroche que está trabajando muy fuerte en Argentina. Él tiene que decir si quiere abrir el micrófono, si no, no se lo abro. Martín, ve tu mano levantada, ¿quieres abrir tú, Martín? Va, voy contigo. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, primero, decirte muchas gracias a ti, Roberto, a Eva, que me invitó a esta oportunidad. Ya llevo dos semanas, he estado estudiando el proyecto. Siempre calladito, me gusta aprender, siempre observando. No, generalmente no, no soy de molestar mucho. Soy independiente, autodidacta y me gusta ver, aprender viendo. Y nada, con los compañeros presentes, me gusta la manera de pensar de todos. Creo que es la manera de crecer, rodearse de gente extraordinaria como ustedes. Y bueno, agradecerle a Eva por la oportunidad porque un día estaba tranquilo en mi celular recibiendo información de negocios, como siempre, como la señora Nora acaba de mencionar. Y simplemente me puse a curiosear. Dije, bueno, tengo tiempo, estoy en mi casa, me puse a curiosear y vi, me entré al Zoom de las dos, el primer Zoom y después entré el de la noche y me quedé con la espinita. Y después de que acabó el Zoom me empecé a ver como dos o tres videos hasta que me quedé hasta las dos de la mañana y dije, wow, tiene un potencial enorme. Y al día siguiente le dije, Eva, ¿sabes qué? Entro. Le digo, me gustó, me gustó lo que vi. Y por lo que tú comentaste de que tienes, has recibido entrenamientos de Jim Rohn, yo a Jim Rohn desde que empecé a emprender, lo sigo bastante, él es prácticamente el mentor número uno que tengo y dije, wow, las cosas pasan por algo, ¿no? Y dije, wow, acá, acá me quedo. Y dale, acá estoy, dale para adelante y sigo aprendiendo. Cada vez que te veo me gusta la manera como te expresas, quiero llegar a eso, a desenvolverme a ese nivel, a llegar a tocar vidas a ese nivel. Y bueno, muy agradecido por la oportunidad y vamos para adelante. gracias por tu mensaje, gracias por tus palabras, Martín, te felicito. Pero lo que más me gustó, hay dos cosas que me gustaron mucho, ¿sí? Una, que me dijiste que eres mentoreado por los audios y videos de Jim Rohn, ¿sí? Yo lo que te puedo decir de él, que fue mi mentor, conviví con él cinco años, me jaló las orejas como todos los días, ¿sí? No tiene ni idea, este, algo que te puedo decir a ti y a todo el que quiera, no hay mejor mentor, no hay mejor mentor para la vida que la vida misma, que la experiencia te va dando, que los golpes de la vida te va a dar. Es la escuela más dura que hay, la vida. Pero teniendo el apoyo de gente como Jim, de gente como otros tantos mentores, aprendiendo lo que ellos ya vivieron, va a salir muy rápido lo que estás haciendo. Te felicito, continúa preparándote porque tu ingreso está limitado por tu capacidad. Si tú creces acá, te vas para arriba, ¿sí? Te lo digo para que lo se hagan, es bien importante el crecimiento personal. Si tú trabajas aquí, que es la cosa más delicada que hay, te vas para arriba rapidísimo. Felicidades, Martín, no sabes el gusto que me da y sé que muchos de ustedes lo oyen, pero a mí me gusta cuando alguien le da el reconocimiento a alguien como Jim. Gracias por eso. Gracias, gracias. Voy con Richie, que abrió y levantó las manos. Listo, Ricardo. Y luego voy contigo, Melba. Adelante, Ricardo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi testimonio, básicamente, comparto muchas ideas con los compañeros. Una de las principales es el que en otras plataformas pues nos dicen del proyecto, pero no conocemos a, pues ni a las, ni siquiera al dueño, ni siquiera a las cabezas. Aquí algo de lo que me da mucha confianza es de que estamos parados frente al CEO, al que está haciendo que todo esto funcione, pero yo creo que más allá de eso, algo de lo que me, también me llama mucho la atención es, aparte de que tú te das a conocer, de que tú das la cara, no nada más eso, sino que tú eres el que, el que nos motiva, el que tienes el liderazgo, el que te paras enfrente de la cámara todos los días, así yo de tren no se la pagué, eso es liderazgo, eso es lo que yo creo que nos hace falta, porque no nada más es de que saludes y digas, oye, pues yo soy el dueño y que alguien más de la práctica, yo creo que el liderazgo que tú tienes es impresionante, es motivador y obviamente es algo de lo que por lo menos en mi persona quiero aprender, porque eso se transmite y eso genera confianza para la gente que tú estás invitando. Por otro lado, también nos has, yo creo que nos has, cambiado la perspectiva a muchos cuando tenemos a lo mejor ya un poquito de experiencia en multiniveles o incluso en empleos tradicionales en donde realmente tú estás cambiando todo lo que conocemos, uno, por poner un solo ejemplo, es en multiniveles tú no llegas a un rango si no haces quién sabe qué tantas cosas, tienes a quién sabe qué tantos invitados, haces muchas cosas, aquí no, aquí prácticamente a mí me sorprendió cuando me dijiste oye, ¿quieres ser este fundador? Espérame, espérame, pues si yo todavía no hago nada. Entonces, yo creo que cambian muchos paradigmas y eso obviamente nos da la responsabilidad con nosotros mismos, pero también contigo y con el grupo, porque yo creo que todo esto se va heredando, se va contagiando y eso es fabuloso, independientemente de todo lo que nos has dado en los planes, en las estrategias que estás haciendo, yo creo que eso también nos ha cambiado la vida, o sea, lo que dijiste ayer, lo que viene en un futuro, obviamente esto es una plataforma que si no la aprovechamos, pues ya qué más vamos a poder aprovechar. Yo creo que aquí el mensaje es algo de lo que decía una de las compañeras, yo creo que si nos presentan una oportunidad y no tenemos la capacidad de verla y sobre todo de actuar o de subirnos al camión, bueno, pues entonces definitivamente ese tipo de personas pues no las vamos a poder sacar de esa forma de pensar, de ese estatus en el que están ahorita de ninguna manera, pero si nosotros podemos hacerlo ya sea con nuestros propios pensamientos o como decías tú, con la ayuda de un mentor, con la ayuda de un ideo que sea de mi offline, pues eso es genial. Gracias Ricky, gracias Ricardo, este, valoro mucho tu liderazgo, Ricardo empezó la sesión, el día que se firmó al día siguiente estaba haciendo el volumen de un Zoom, así corriendo, yo, espérate, espérate, tranquilo, y dijo, voy a hacerlo para que esto reviente, felicidades. Quiero, quiero nomás aclarar una cosa antes de pasar con Melba, Melba, mándame en cuál vas a estar para poderte abrir porque creo que tienes dos. Señores, no se trata de convencer a personas, se trata de inspirar, bien importante que entendamos eso, se trata de atraer a la gente, te vas a convertir más adelante en un imán para atraer a la gente, estamos trabajando contigo en tres cosas en que te das cuenta, en tu mercadotecnia, en tu marketing, en tu nivel de influencia y en tu liderazgo, es lo que trabajo, la gente sigue a gente, no sigue negocio, sigues a la persona que te invita, yo quiero que entendamos eso, por eso, al estar a hablarles así y poner, y abrir micrófonos, o sea, señores, puede salirte cada cosa, te lo digo en serio, pero aquí lo que quiero es que entendamos el trasfondo que hay aquí, está Melba, está Odile, y si hay alguien más, nada más, para que no se nos extienda mucho, Melba, no sé dónde estás, a ver, déjame te encuentro, a ver, ¿en cuál estarás? Tienes dos, te voy a abrir las dos, a ver cuál es, a ver, ¿abrá ahí? A ver si ahí puede entrar, Melba Miranda, a ver si puedes, mientras llega, mientras entras, Luis Durán, te veo aquí en la sala, te quiero escuchar a ti, campeón, Melba, no te puedo desbloquear, te mandé un co-host, para que tú seas, Luis, ¿puedes hablar? Te había costado, ahora me escuchas, mira a ver si me escuchas ahora, ya te escucho, adelante, disculpa, es que estaba entrando una llamada, por eso dice, mientras entra una llamada, porque me las interrumpen, buenas tardes, buenas noches a todos, bueno, con todo lo que han dicho, me identifico, ¿verdad? y lo que estaba diciendo, Richie Ray, buenísimo, también me identifico con él, para aportar un poquito, de lo que quizás no se haya mencionado aún, yo vengo trabajando, bueno, ya casi dos décadas, desde el 2000, en redes sociales, websites, todo eso, y algo que a mí, me ha impresionado, sobremanera, de esta compañía, aparte, que tuve la bendición, de entrar, cuando llevaban dos semanas, de lanzamiento, así que me he podido disfrutar, muchísimo, el coaching, de nuestro Roberto González, que yo muchas veces, le digo a la gente, ¿sabes qué? Esta oportunidad, si no es, por lo que ya ofrece, que es grandioso, por la mentoría de Roberto, yo lo pago, eso, sincera y honestamente, lo digo así, pero cuando yo trabajo, en redes sociales, yo vengo por años, pagando publicidad, en Facebook, abriendo eso, con muy pocos, o ningún resultado, cuando entramos, en Be Viral, y tenemos los adiestramientos, con Roberto, es como que desaprender, lo aprendido, y yo imagino que muchos aquí, opinan igual que yo, ¿verdad? que hemos aprendido cosas, cuando yo empiezo, a poner en práctica, lo que él gratuitamente, nos está, nos está enseñando, este tipo de metodología, wow, los resultados, son inmediatos, para empezar, yo mantengo un equipo, en Puerto Rico, unos más activos, que otros, pero que se han mantenido, constantes, prácticamente, en la mayoría, y cuando ha habido, alguna baja, Roberto siempre, de todas las objeciones, él busca, transformarla, en nuevas oportunidades, herramientas, entonces, todo eso que parece obstáculo, de momento, se transforma, en una oportunidad nueva, y por eso, mes a mes, siempre estamos viendo cosas nuevas, ese ingenio que tiene, así que, me siento bien agraciada, de estar, en esta compañía, pero sobre todo, lo que nos queda, por aprender, en el caso mío, pues ya lo hemos dicho, en otras reuniones, ¿verdad? utilizando la metodología, que él nos enseñó, para redes sociales, y el 35553, que hay que ponerlo en práctica, pues yo me he podido expandir, a Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, Argentina, y anoche en Chile, también, así que, y ahora voy a firmar, a otro promotor de Chile, y todo, ha sido poniendo, pero mira, desaprendiendo lo aprendido, y empezar a poner, en práctica, lo que nos están enseñando, aquí, el producto es maravilloso, yo nunca había visto, algo como esto, alguien dijo por ahí, que no le gustaba vender, no sé si fue Eva, o, sí, yo creo que, aunque a mí siempre me dicen, tú eres tremenda vendedora, en el fondo, uno como que no quiere, tener que depender de eso, y acá, es una maravilla, que lo que nosotros tenemos, es regalos, 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 incentivos, y sobre todo, hacer crecer, a los comerciantes, es parte, de lo que puedo decir, de esta compañía, pero no me quiero extender más, gracias Roberto, gracias a ti Melba, sabes que te quiero mucho, sí, tenemos aquí, Gilbert, ha levantado la mano, todo el tiempo, y le ha abierto el micrófono, vamos a ver, si puede otra vez, intentar hablar, porque fue de los primeros, que levantó, y no lo pude escuchar, este, Gilberto, Gilber, Alberto Castillo, estás ahí, ya voy, ya voy contigo Benito, sé que quiero regresar, nomás déjame que pase gente, que tal, tiene la mano levantada, Gilber, puedes hablar, porque no te escucho nada, vale, ni hablar, Odil, tenías la mano levantada, ya la bajaste, si te haber quedado la llamada, Luis Durán, puedes hablar, para mí Luis, es de la gente, ojalá de poder hablar, si no, no pasa nada, trabajadora, luchadora, y gente que yo aprecio mucho, y quiero mucho, entre ellos es Luis, porque me interesa mucho, que sea un testimonio de éxito, la historia de Luis, es espectacular, no la puedo contar, hasta que él me permita, a mí contar las cosas, ya, adelante Luis, me gustaría, hola a todos, un poquito de tu testimonio, lo que puedas decir, pues bueno, yo al entrar a esta empresa, digo, yo tengo en las redes, que será, un año, año y medio, y en ningún he tenido éxito, desafortunadamente, bueno, tengo, este, vaya, ya perdí mucha credibilidad, con muchas de mis personas, con mi esposa, con mis hijos, este, otra vez eso, otra vez lo otro, o sea, yo he hecho de todo, soy taxista de la Ciudad de México, he vendido pepitas, he vendido pastillas, he vendido, lo que me pongan enfrente, yo lo vendo, entonces, el llegar a esta empresa, ya cobré una vez, para mí fue fantástico, o sea, fue enorme, el poder haber cobrado, y, y fue en un día muy importante, que fue el 24 de diciembre, el poder haber cobrado algo, bueno, qué puedo decir, verdad, la verdad es que, esta empresa para mí, me, me ha abierto un panorama, yo cuando conocí a Roberto, me llegó de la nada, un mensaje, quieres este, ganar 250 dólares, yo dije, regalado, lo que sea, entonces entré, la persona que me mandó el mensaje, no quiso entrar a la empresa, y yo esperándolo, así de, vas a entrar, vas a entrar, vas a entrar, no, es que no, y me contacté con Roberto, y como comentaba el chico de hace rato, cuando yo escuché que Roberto era, bueno, fue mentoreado por Jim Rohn, dije, no hombre, aquí soy, o sea, yo sigo a Jim Rohn, bueno, muchos motivos nacionales, entonces, para mí, el crecimiento que he tenido, yo jamás había leído un libro, ya leí ahorita como 20, la verdad, todos los consejos, he preparado mi cabeza, yo ya estoy preparado para ser millonario, no tengo dinero todavía, pero yo ya estoy preparado para ser millonario, y los cuatro puntos que dice Roberto, yo estoy en la sobrevivencia, próximamente en seguridad, éxito, y el legado, el legado ese lo estoy haciendo ya, ¿por qué? porque estamos ayudando a la gente, y esa es la parte más padre, de todo este show, que podemos, y tenemos las herramientas, para salir adelante, y ayudar a miles de gentes, muchas gracias Roberto, y muchas gracias a todos, pues a darle. Gracias Luis, gracias por compartir tu testimonio, sí, gracias por ser parte de mi vida, te lo agradezco, ¿sí? Este, señores, aquí lo que quiero que entiendan, y veamos todos, todos somos humanos, hay todo tipo de historia, hay todo tipo de situación, hay, cada quien tiene, como siempre les digo, la cruz que va cargando, cada quien lo motiva a diferentes cosas, a cada quien le, le ayuda o no le ayudan ciertas cosas, pero si tú agarras, tomas en serio esto, no importa el negocio en el que estés, vas a crecer, te lo garantizo, si tú agarras la metodología, y empiezas a trabajar poco a poco, haciendo esto, vas a crecer, te lo garantizo, no me puedo ir sin abrirle a Benito, otra vez a José Benito el micrófono, y si alguien más quiere decir algo, sería el, Benito uno más, Julio quiere agregar algo, y si alguien más quiere decir, sería el último, Benito, ya te vi Víctor, bueno, dijiste bien abrirme, porque esta vez te, te voy a hablar para piropearte, porque puedes decirte que, que me gustas, que eres guapo, y que últimamente, o sea, gratamente me ha sorprendido, porque te veo que estás muy comprometido, con tu proyecto, que realmente buscas, lo mejor, en tu proyecto, y cuando la gente, cuando tú por ejemplo, hablas de motivación, o de atracción, no hay mayor motivación, y mayor atracción, que tú sepas que llevas un producto bueno, que cuando tú vayas a ver cualquier cliente, ese cliente se siente contento, y orgulloso, porque tú le has dado algo bueno, y yo te veo comprometido, y te veo comprometido, que tú vas a buscar, y bueno, ya es lo mejor, pero vas a estar al pie del cañón, porque sabes que hay mucha competencia, y cada vez, y yo te veo que estás, o sea, muy metido en la línea de, en tu proyecto, entonces, a mí eso me, me agradó mucho, porque sé que vamos a tener siempre un producto, que va a estar ahí punteo, y eso es lo que realmente, pues va a darle potencia, porque cuando veamos a otros clientes, nos van a recibir con una sonrisa, y aquí, o sea, va a ser bueno, algo positivo, y algo bueno, y eso es lo que, lo que te quería decir, que te he visto que realmente, estás en esa línea, comprometido, y me ha gustado mucho, eso me ha sorprendido gratamente, y dije, bueno, que no dudaba ya tampoco antes, pero el verte en esta situación, digo, Roberto me gusta, Roberto es guapo, está como tiene que estar en un proyecto serio, y eso es lo que te quería decir. Gracias, Benito, gracias, y quiero que nos aclarar, yo no estoy comprometido con el proyecto, yo estoy comprometido con ustedes, para mí es más importante eso, el proyecto está, el proyecto lo puede liderar cualquier persona el día de mañana, yo estoy comprometido contigo, con tu vida, para que tus cosas funcionen, siempre y cuando tú estés comprometido contigo mismo, más no puedo hacer yo, José Luis, voy contigo, tú puedes abrir micrófono solo, tú traes ahí privilegios, adelante. No te escuchas todavía. Sí, me escucho ya, vale. Solo una cosa, para compartir, para todo el mundo, que puede ser muy interesante, me gustaría colaborar algunos días, en formación de los compañeros, sobre todo aportando mi parte, pediste el otro día, personas que pudieran echarte una mano en todos estos temas, yo podré colaborar en lo que sé, que es sacarme a mí mismo adelante, luchar día a día, y encontrar herramientas para tener motivación. Hoy voy a ofrecer una muy buena, por lo menos para mí, que es, no es de Jim Rohn, lamentablemente, ¿vale? Es de Juan Dyer, y es un vídeo que podéis encontrar en internet, que es el poder de la intención. Es quizás una de las obras mejores que conozco, una de las mejores, hay muchas muy buenas, quizás mejores que esta alguna, pero, ahora mismo, con todo lo que estamos hablando, y para todas las personas que estamos aquí, creo que es muy importante tener en cuenta ese aspecto, escuchar ese vídeo, verlo, entenderlo, y ver que nuestra intención, nuestra mentalidad constante en una dirección, por muchas cosas que ocurran, siempre vamos a encontrar el medio para seguir adelante. Uno de los ejemplos que yo pongo muchas veces es, si tienes un tronco delante, que te obstruye el camino, un árbol que ha caído en medio del camino y lo obstruye, no te obceques en cortar el árbol, puedes pasar por debajo, puedes pasar por encima, puedes rodearlo, va a depender de ti, la capacidad para hacer una cosa u otra, pero lo importante es eso, la intención, ser eso, voy hacia ahí, voy por ti, eso es la intención, y eso es lo que más nos, yo creo que es lo que a la mayoría nos ha traído aquí, Roberto, de nuevo, gracias. Gracias, gracias, este, José Luis, Dr. Wayne Dreyer, espectacular el tipo, ¿sí? El que no lo conozca, vaya, y vea ese video, dura dos horas, 33 minutos, con 17 segundos, ¿sí? Dos horas, 33 minutos, mejor invertidos en tu vida, que cualquier otra cosa que veas, te lo digo de todo corazón, ve a verlo, está en español con subtítulos y no hablas inglés, vale 100, lo hay traducido directamente a castellano, pon en el lance si puedes aquí en la sala, por favor, ¿por qué? porque yo rara vez, yo lo tengo en mi ordenador, pero voy a ver si lo encuentro y lo paso, si no me lo mandas yo con gusto, ya voy contigo, Esperanza, ya vi tu mano arriba, dame un segundo, esto que acabo de recomendarles ahorita José Luis, yo casi nunca me meto en esos temas, a propósito, ¿sí? Pero ya que alguien abrió la puerta, déjeme te digo la cosa más importante que es, toma acción, ese video es de los grandes secretos que la gente no compartimos, perdón que lo diga así, no se comparten habitualmente, porque entramos en temas muy, muy profundos, ¿sí? si quieres cambiar un poquito tu vida, toma acción en ese video, te garantizo que después de verlo, tu energía, tu espíritu, tu alma, tú, hasta tu postura va a cambiar, ¿sí? Se lo digo de todo corazón, va, voy con, voy con Esperanza, gracias José Luis, voy a Esperanza, Esperanza, antes de abrir el micrófono, cerrar tu micrófono a Esperanza, tengo que hacer una publicidad de ella, ¿sí? Tengo que venderla como se vende a alguien con ganas, con ganas de hacer que las cosas sucedan, Esperanza llega a mi vida, por una persona que no está en la sala, le tiene mucho de no estar, ¿sí? Ella llega, ve la visión, y de ser una persona que la han tenido en todas sus empresas, de que no, yo, tú haces, yo te digo cómo hacer, tú, 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 nunca le habían dado la oportunidad de ser ella, ella vio lo que vio, que yo no sé, ella nos contará lo que vio, y se atrevió, salió de su zona de confort, le hizo así, y se aventó al vacío, y dijo, voy contigo Robert, quiero hablar contigo, me buscó directamente, y ella, se va a ir muy mal lo que voy a decir, pero, y si lo digo mal, me perdonan, es como si fuera la madre, la abuelita, de todo esto que están viendo ustedes aquí, porque por ella, por luchar, por pararse, por presentarse, nos trajo a dos grandes personajes, dos grandes personas, que han empezado a empujar esto muy fuerte, el primero, el señor Francisco Maldonado, que está ahí todo serio, es el señor todo elegante, que está ahí con Pilar, que sabe que le debo mucho respeto, y el segundo, el señor Julio Eras, y estoy haciendo esto, porque, Esperanza es alguien, yo no sé cómo le habrá ido, en las vidas pasadas, pero desde que ella agarró aquí, su enfoque, su energía, su compromiso, es digno de admirarse, y le pido a todos, aquí por escrito, un pequeño reconocimiento, unas pequeñas palabras de aliento, para alguien que se atrevió, a salir de su zona de confort, para alguien que dijo, yo voy, y está aprendiendo, en conjunto, a ser líder, ¿sí? Esperanza, te abro el micrófono, gracias, unas palabras para todos, aquí por favor, adelante Esperanza. Hola, buenas noches, buenas tardes, me voy a sonrojar, con lo que me dijiste, pero bueno, Roberto, lo que sí te quiero decir, respecto a lo que nos ha comentado, de Wayne Dyer, Wayne Dyer para mí es mi, ha sido muchos años mi discípulo, lo que es el vídeo, porque es un vídeo, una película, es digna de ver, y se la recomiendo a todo el mundo, lo que quería decir Roberto, es brutal, o sea, te levantas por la mañana, y cuando pones los pies, desde que te levantas, gracias, 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 eso lo llevo yo, como una cosa, desde hace muchísimos, muchísimos años, como el que, no sé, como una cosa peculiar, que tú te levantas, yo eso, es lo que me marcó, y tú lo sabes de Wayne Dyer, cuando se levanta, lo que es la película, que es brutal, la recomiendo a todo Dios, a todo el mundo, y no sé, nada más que estoy sonrojada, soy una persona, que no vengo, de mucho multinivel, porque mi experiencia, no es la que a lo mejor, mucho tenéis, pero si te digo una cosa, sigo para adelante, te tengo ahí, Roberto, sabes como soy yo, que me lío, no entiendo de esto, no entiendo de lo otro, pero si tengo mi perspectiva, desde que, desde que te conocí, y es verdad, es cierto, estoy ahí, te mario un montón, que no entiendo, que no se entra en esto, aquello, incluso gente, que están por debajo mío, no me avergüenza, porque yo podría ser prepotente, decir, uy, yo sé, no, si tengo que necesitar, de un compañero, que tenga por debajo o algo, ahí estoy yo, y te lo puede decir Paco, Gema, cualquiera, pero lo que sí, tengo claro mi visión, mi visión, mi enfoque, lo tengo claro, desde el primer día, y estoy contigo, al 100%, Roberto. Gracias, Esperanza, yo quisiera, por la parte que me toca, perdón, por la parte que me toca, de Esperanza, ella nos está enseñando muchas cosas, porque tiene un enfoque tremendo, y es muy constante, en todo lo que hace, eso es básico, para todos los que aquí estamos, y en cuanto a ti, darte las gracias, porque yo solo hago, que cumplir con mi obligación, que es trabajar, trabajar y ser constante, que es lo que me enseñaron, de siempre, la constancia, perseverancia y trabajo. Ayúdame en esto, en lo otro, yo tengo a Francisco, a Paco Maldonado, y a Julio igual, y a Pilar, bueno, también también, a Pili, a Pili la tengo, bueno, Gema que está debajo conmigo, y tenemos una fuerza, que tú no te puedes imaginar, la visión la tengo, como la vi, el primer día que te conocí, y que intenté convencer, a todos, y tú lo sabes Roberto, que esto es brutal, que esto es, y la sigo, teniendo Roberto, eso a mí, no se me ha quitado, entenderme, no lo sé, a lo mejor, es lo que tú dijiste ayer, no sé de todo, no sé de todo, pero si sé claro, lo que tengo, súper convencido, lo sabes. Gracias Esperanza, y quiero, voy contigo Julio, dame un segundo, quiero aclarar, a ver, tú quieres decir algo, adelante Julio, dale, porque ya voy a cerrar, después de Julio, ya cierro esta parte de la llamada, abre tu mano. Yo quería decir, gracias Esperanza, porque le costó muchísimo tesón, del que Paco le diera a mi contacto, pero lo consiguió, de las ligeras mujeres, cuando se ponen algo, pero gracias Esperanza, porque aquel día fue fantástico, cambió mi vida, y te digo de las gracias, y quiero, quiero decirle algo, a todos los presentes, que Paco y yo no somos nadie, somos unos compañeros más, que lo único que estamos aquí, es predispuestos a ayudar a quien, a quien lo necesite, ¿verdad? esto hace que, el tiempo que llevamos, son dos meses, nada más, más o menos, dos meses, nos hace ser, como dije al principio, perseverante, diciéndole a la gente, que como tú, dijiste a otros, no te hicieron caso, no te equivoques, escucha, estoy chateando aquí, con una persona, y le he dicho, llevas dos meses, para tomarte el tiempo, de entrar, ¿de qué es que trata el Zoom? Entra y lo ves, simplemente, eso en cuanto al mensaje, para los nuevos que hay aquí, y también para los que ya llevan, un poco tiempo en el proyecto, amigos, queremos algo tremendamente poderoso, que además, dentro de lo económico, alguien lo dijo antes, Víctor, contra más, nos ayudemos, contra más, nos ayudemos, más, vamos a crecer, y esto es fantástico, porque compartimos, compartimos, hablando crematísticamente, hablando, no solamente espiritual, estamos creciendo, gracias a todas las enseñanzas, de Jim Rohn, y de Roberto, y de otras personas, pero, en cuanto a lo crematísticamente, hablando, tenemos un proyecto, que contra más, nos ayudamos, junto, contra más crecemos, más compartimos, aquí no hay, celos profesionales, que tú ganes más, no, es que contra más, hagamos, este negocio, crecer, más, ganamos todos, y esto, es tremendamente importante, algunas personas, que todavía no conocen, ni siquiera la presentación, porque no ha habido presentación, si habrán observado, que si estamos aquí, un gran equipo, un gran equipo humano, un gran equipo, que hemos dado, nuestros testimonios, cada uno el suyo, simplemente les quiero decir, que juntos, somos más cuartos, gracias Julio, gracias a todos, gracias a todos, por sus palabras, Julio, qué palabras, eh, si eres, como dicen ustedes, eres grande, si, si, y la verdad, quiero aclarar algo, si, para todos, señores, y aquí es donde tienen que cambiar un poco, su vocabulario, muchos, la gente te sigue, por lo que eres, cada vez que alguien, se afilia al negocio, que tú estás promoviendo, estás agarrando una responsabilidad, estás generando un voto de confianza, en alguien que confió otra vez, en ti, en querer cambiar la vida, entonces, para mí es bien importante, que ustedes, si, crean ese modelo, para que puedan tener el resultado, que están buscando, mañana, si, mañana hay capacitación, mañana vamos a dar una capacitación, este, corta, se los prometo, los viernes, sin pasarla corta, por una simple razón, quiero que ustedes puedan, avanzar rápido, hoy, les hemos abierto ya ahí, las tarjetas en inglés, y en italiano, para poder regalar, traen un pequeño cambio, que se llama, ahorros, y trae un asterisco, que dice, términos y condiciones, se aplican, si, se pone eso, para prevenir, cualquier situación, se están cargando, los términos y condiciones, ahí, para cuidar el negocio, de ustedes, si, entonces, están ahí, pueden empezar a verlas, pueden empezar a repartirlas, hay muchas cosas, que estamos trabajando, tras bambalinas, que no se ven, y ayer en la noche, tenía una plática con mi equipo, y me decían, Roberto, es que tú estás, como candidato presidencial, y yo, a ver, platícame, cómo es eso, sí, que una persona, un político, nunca invierte en drenaje, nunca invierte en cosas así, porque no se le ve, delante de la gente, lo que está haciendo, entonces, yo le decía, es que yo quiero ser, candidato presidencial, entonces, enséñame algo, que yo pueda mostrarle, y la gente ayer me decía, y viene a relación, a cosas que quiero aclarar, abiertamente, la gente me decía, es que si tú quieres mostrar, las cosas, si no están bien cableadas, bien conectadas, por atrás, se te van a derrumbar, las cosas, me dicen, ten paciencia, porque yo les quiero mostrar, para mí es bien importante, mostrarles y mostrarles, las cosas, ¿sí? Entonces, yo estoy esperando, que ya puedan ver el árbol, de lo que están construyendo, su organización y todo, muy pronto, muy, muy pronto, pero no quiero desdarte una fecha, porque no quiero que estés preocupado, de que va a llegar esa fecha, y si no llegó, los tiempos se cumplen, vamos a estar claros, pues van a verlo ahí, ténganme un poquito de confianza, en que van a poderlo ver, ya se veía, lo que estoy haciendo es, asegurarme que tengas, toda la información, ¿sí? para que tú no batalles, y puedas tener el crecimiento que quieras, mi idea es darte, toda la información que requieras, para que tú puedas crecer, ¿sí? Entonces, gracias a todos, y a cada uno de ustedes, por sus palabras, gracias por compartir esto, con la demás gente, y si eres un invitado, si eres un invitado, te invito, a que vayas con la persona, que te invitó a esto, y le digas, platícame más, quiero entender más, porque si te das cuenta, aquí no hablamos, de abundancia, no hablamos de transformaciones, no hablamos de eso, hablamos nada más, de que tú, agarres tu mascarilla, empieces a respirar, y salgas adelante, entonces, vamos para allá, a la gente que me abre el micrófono, Nora, evítame, ya te pude cerrar, ayúdenme, solamente quiero dar las gracias, a Francisco Maldonado, porque él me dio la oportunidad, de conocer a, gracias, gracias Julio, Flores Peñalosa, Efras, no sé quién eres, mándame mensaje, si no lo puedes usar, es raro, todo el mundo lo está usando, ¿sí? Señores, gracias a todos, muy buenas noches, muy buenas tardes, los veo más adelante, saludos hasta Argentina, hay algunos chavalitos, que están por ahí, que están ahí muy bien, los pibes, ¿sí? Vamos a que nos vaya muy bien, y saludos a todos, que Dios los bendiga, vamos, por más. Hasta mañana. Hasta mañana. Que Dios los bendiga. Muchas gracias Roberto, muy amables, saludos a todos. Saludos a todos, que Dios los bendiga.